¡Ey! 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 Buenas noches, macitas. Buenas noches, macitas, caballeros, y a los que les hace cortocircuito. ¡Ay! Tato, por favor, respeto. ¿Cómo así que electricista? Papá. Y quiero comenzar por decirle a los señores de la casa que no se pongan a inventar cuando tengan un problema eléctrico. ¡No! Llámenme solucionando la vaina. ¡Ah! Ahí está el caso de don Milton de Guizamú. Ana Bendita. De... Aquí descansa un buen esposo, buen padre, un mal electricista casero. ¡Se lo llevó el... ¡No, no, 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 señor! Eso no es cierto. Milton es un compañero de trabajo y la risa que más escucha siempre en Sábado Feliz. ¡Ay, hermano! ¡Usted sigue con la corriente! ¡Ah! ¿Entendieron el chiste? Sí, 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 sí. Usted siempre es lo mismo y no respeta. ¡Ah! Papá. Perdóneme, pues. Es que a veces se me cruzan los cables. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro! ¿Entendieron? ¡Ah! ¿Y usted sí es bueno en su trabajo? ¡Ja! Papá. ¿Que sí, qué? El otro día llegué a la unidad de cuidados intensivos a un hospital. Ajá. Y habían como 10 pacientes ahí conectados a unas máquinas. Y les digo yo... ¡Bueno, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanten la respiración que voy a cambiar un fusible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pato, por favor! ¡Usted nos respeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chimba! ¡Bueno! ¿Usted por qué es así? ¡Ah, Tata, lo que tal es que yo siempre le doy el lado positivo a las cosas! ¡Ah, bueno! ¡Sí, porque el negativo no da corriente! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tambó! ¡No, este! ¡Bueno! Me llamó una señora el otro día... ¡Ay, joder! Así como la llamó... ¡Eh! ¡Joder, es que mi tindra está malo! ¡A ver, si usted viene y me lo arregla! ¡A ver, claro, mi señora! Me da la dirección y en medio hora le llegó. ¡Listo! Pasaron como dos horas... ¡Tres horas! Y me volví a llamar la señora. ¡Ay, usted por qué no vine! ¡Hernana! ¡Ja, ja, ja! Yo estudié allá y me cansé de tindrar y nadie as vio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste! ¿Un chiste? ¡Un chiste, un chiste! Estaba Jainito en la casa y le dice a la mamá... ¡Mamá, mamá! ¿Qué tal haces, hijo? ¿Ni tata es mago? ¡No! ¡Su tata es electricista! ¡Ay! ¡A ver, Jainito! ¡Torque dice que su tata es mago! ¡Torque yo lo di cuando unió dos cables! ¡Los enchuzó y ¡tum! ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Tato, por favor! ¡Eso es muy cruel! ¡Venga! ¡Y no lo he escuchado hoy hablar de las nenas! ¡Ah, tapa! ¡Papá! ¡Yo no necesito invocarlas porque ellas llegan solitas! ¡Cita! ¡Mua! ¡Yo tengo el mal del electricista! ¿Cómo que? ¿Cuál es el mal del electricista? ¡Ja, papá! ¡Una chistita y las enamoro! ¡Ah! ¡Y para almorzar yo la cintita duro corrientazo! ¡Ah! ¿La entendieron por lo de la...? ¡Ah! ¡Usted no coge ninguno de los chistes, niños! ¡Oiga, Jorge! ¡Señor! ¿Usted sabe por qué las mujeres no pueden ser electricistas? ¡No, señor! ¡Porque se... ¡Ja, ja, ja! ¡Tardan nueve meses en dar a luz! ¡Oh! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Tere, tere, tere! ¡Imagine que estaba el otro día haciendo un arreglo ahí encaramado yo en un tosting! ¡Afuera de una casa! ¡Y salió una adecina toda chismosa! ¡Eh! ¡Usted es el electricista! ¡No, señora! ¡Soy el dólar que volvió a subir! ¡No, señor! ¡No más! ¡Buena noche! ¡Ey!